Venja ¿Te gusta? Si Ni habla, no se va a hablar tanto que habla todo el día Está contento ¿Qué pareció? Escribí tu nombre Ahí tenés la letra Buscá la B de Venja Esta es la B de Venja Esta es la E Y a cortarse las uñas No No, ahora no lo despegas más al pibe de la table La J Y la A Venja Listo, tu nombre Está buscando Aparece tu cara ahora, eh ¿Qué? Apretá, apretá, no pasa nada Es tuya, vos haces lo que quieras Acá están los números Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué? Cantále a la tía ahora ¿Eh? Cantále a la tía La vaca Lola Sí, cantale La vaca Lola, la vaca Lola Ya tenés cabeza y tenés cola Y hace muu ¿Cómo es la otra? La que te gusta a vos Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Se que te miras que tú me estás corriendo Están un liboliza No, qué cantar Dejame con la table Qué cantar No, ahora pará que tengo que Estás cargando mi celular Ahora cuando cargue mi celular